Lo conozco a Henry, es ante todo un buen pibe, tiene unas condiciones enormes en sus piernas, tiene un potencial muy grande, creo que es un momento, yo lo escuchaba al profe Ramírez en laboratorio, diciendo que es un momento para ayudarlo. Por ahí no es solamente a Henry Vaca el que hay que ayudar, hay muchos futbolistas que aquí por una mala formación profesional, por una mala formación educativa, se les presentan situaciones hermosas, a partir de lo que económicamente ganan, a partir de la magnitud que toma el hecho de ser futbolistas profesionales. Buen día Pipo Jiménez. Lo escuchamos, profe. Y si no están bien rodeados, si no están bien acompañados, pasan estas cosas. Evidentemente, Henry es un pibe que no es la primera vez que le ocurra algo así, y viene peleando. Dios quiera que su familia, sus padres, sus amigos, si son amigos de verdad, y no los amigos del campeón, los amigos que pueden compartir una fiesta, porque la economía la tiene Henry Vaca y le puede invitar a todos, pueda tener gente noble, leal, y sobre todo sana al lado, porque sigue siendo un pibe joven, que a la selección le puede dar un montón de cosas. Para mí, como decía Erlan, para mí Roberto Carlos y Henry Vaca son los dos futbolistas bolivianos, desde lo técnico, mejores, y es un desperdicio para el fútbol boliviano. Entonces, a nivel personal, su gente, su entorno, a nivel fútbol, aquellos que lo conocen y que lo quieren, como escuchaba ayer al profe Ramírez, que manifestó conocerlo, y habló con mucho criterio, y habló con mucho silencio también, de lo que seguramente hará para ayudarlo. Bueno, no es solamente Henry, hay muchos más en este fútbol, hoy le toca a Henry ser la cara visible de eso, y que sirva de ejemplo para muchos cuál no es el camino. El camino es otro, el camino es el del profesionalismo, el camino es el del trabajo, el camino es el de la humildad, el camino es el de la búsqueda de crecimiento, y él todavía está en condiciones de poder recobrar, recuperar esa senda y volver a brillar con la luz propia que tiene. Profe, ya que tocó el tome a usted, le gustaría tenerlo a Henry en la próxima apertura de Libre Paz, hay esa posibilidad, lo puede invitar, lo puede ayudar también en este momento que está viviendo él. ¿Quién lo llevó al tigre? Sí. A Edith, el más profe, le llevó al tigre. Claro, usted. ¿Usted lo llevó al tigre? Yo, ¿no? Sí. Un abrazo, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, agradecemos. Gracias.